muy buenos 2 que estamos en minecraft online vamos a echar aquí una parte de hacer y siempre encuentro secretos cuando estoy por aquí esto no estaba planeado y esta zona nada más que cosa más rara tío bueno da igual estamos en minecraft online como digo vamos a una partita will battle aunque estoy aquí ahora mismo que dónde estoy puede ya no me entero esto no es sky wars no creo no estoy seguro pero bueno lo dicho si queréis más minecraft online recordad darle like y seguiré subiendo los esposos por aquí igual debería grabar y no entretenerte con esto de estar iguales no digo yo hola subido ahora algo por aquí no creo por aquí no parece que pueda subir más bueno el dog ya está bien vamos a echar un buen paten así que eso vamos a hacer una partida y recordad darle like si queréis más muy pateles con acento en la e y a lo mejor metéis la voz un poco rara y es que creo que me estoy constipando yo diría que sí hola yo diría que me estoy constipando así que disculpadme si me notáis la voz así un poco diferente vamos a decirlo así pero vamos allá haremos sólo uno seguramente pero bueno a ver qué toca swimming pool creeper futuristic house the simpsons dragón esto me llamaba la atención a mí una piscinica y a tope vale lo primero que yo hace mucho que no hago esto está así ajá vale perfecto vamos a hacer así con esto yo creo que sí vamos a hacerlo así tiene que ser rectangular ejeldo cuantos bloques se deja por ahí porque no lo cuento 1 2 3 4 5 vale 1 2 3 4 5 perfecto así a ver qué tal sale puedo hacer trampolines estoy pensando qué cositas puedo hacer no ahí que no le había dado la W dale 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 vale ahora mismo esto está ahora como era el lather si ya sabéis que en inglés es very good vale podemos hacer así supongo y puedo hacer otra aquí más grande van a ser súper trampolinacos vale el tema es cómo voy a hacer con slabs supongo pero no sé cuál este tal vez yo creo que sí yo creo que sí no estoy seguro vale fencer carpet vale rojas mismo yo lo que quiero hacer ahora es el problema es que esto va a quedar feo supongo no lo sé vamos a hacerlo así de alto hey la fac espérate espérate dame un segundo que esto va a quedar regular es que por alguna razón claro es que el problema es ese si yo pongo esto aquí y ahora quito esto pues eso me mola menos porque no sé cómo hacerlo entonces es que con esto va a quedar feo bueno me sirve de momento vamos a hacer otro aquí vamos a hacerlo así y ahora voy a pillar blanco vale así por ejemplo vamos a hacer así si yo creo que sí o bueno espero que sí no lo tengo muy claro yo vale vale y una encima queda bien sí y ahora slab de madera ¿de cuál? de esta sí y no sé cómo se llama lo otro ¿cómo se llama lo otro? esto eh stairs sí jeje para que se note mi inglés bueno bueno eh vale corre vamos a poner que he dejado de espacio un bloque un geldo lo has hecho mal vale que seas un patatero pero intenta que seas simétrico o si puede ser uno uno vale porque hay burbujas por ahí no lo entiendo ¿la habéis visto? habían burbujas en la piscina por alguna razón vale esto por ahí y ahora lo que podría hacer es con glowstone poner lucecicas así con esto eh así ajá hombre podría ser mejor pero de momento de momento yo creo que así va a ir bien así y así vale 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 ¿qué más puedo hacer? eh carpet parece que en escalones no puedo ¿verdad? así que puedo sí no tengo mucho tiempo eh para hacer esto geldo no ahí te has equivocado vale y ahora es lo mismo que voy a hacer pero rellenando los huecos en blanco creo yo uh tengo a little problem ingere vale es que aquí me he equivocado madre mía pues ya he liado vale uno por ahí otro por ahí otro por ahí no tengo tiempo eh no me da tiempo qué pena porque pensaba que habría quedado más o menos decente pero no bueno ¿qué os parece? podría estar mejor pero es que no me da tiempo hacer eso en blanco porque me he ahogado the fuck esto es una super pup que lo sepas pero ¿cómo vas a nadar aquí? ¿estamos locos? mira geldoxito mira esto tú mira tú mira qué bonito lo he hecho vas a decir que no está perfecto está perfecto quiero ver legendaris eh por ahí madre mía madre mía pup te voy a poner solo pup porque has hecho este este bloque no lo suelo ver nunca ¿qué ha pasado con la gente? no lo entiendo voy a ponerme esto aquí de epic para que flippen en plan bótalo ay podría haber puesto aldeanos geldox este shock no podrías haber puesto aldeanos como no se me ha ocurrido es que hace mucho que no hacía build water no 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 en principio uy se te ha quedado aquí una corriente pero esto es una piscina como ultra simple ¿no? comparar con lo mío yo creía que la había hecho más o menos bien ya veremos disculpad porque es que tengo la garganta destrozada no sé muy bien lo que es quiero decir no lo siento ¿por qué nunca les da tiempo a poner el agua? es porque no ponen el bloque este por aquí ¿verdad? entonces claro se queda siempre en corriente me imagino es que si hubiera puesto aldeanos porque el aldeano antes estaba mejor también pero bueno ay no se me ha ocurrido ponerlos ostras este es igual ay mira esto esto se merece un orc porque esto es mucho mejor que lo mío sin duda geldocito el segundo hombre yo creo que el mío estaba mejor porque yo pensaba que sí bueno geldoc es lo que hay no lo has hecho tan bien no pasa nada en fin vamos a dejarlo por aquí porque no tengo mucho tiempo lo dicho si os mola Will Battle recordad darle like y subiré más y disculpad la voz porque la tengo así un poco machacada pero bueno lo dicho espero que ya os haya gustado ya seré favorito español un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de geldoc suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de geldoc espero que te haya gustado el vídeo hasta otra geldoc poderme ya aún no me cachis